Con una agujita de oro Con una rosa te llevaré Mi presidado en mi beso Con una rosa te llevaré Tus ojos, tus tiros, tus caras floritas Me miras, me miras, me gustan mucho más Tus ojos, tus pelos, tus caras floritas Me miras, me miras, me gustan mucho más Con una agujita de oro Desde el corazón me haré Con una agujita de oro En el corazón me haré Mi presidado en mi beso Con una rosa te llevaré Mi presidado en mi beso Con una rosa te llevaré Mi presidado en mi beso Con una rosa te llevaré Con una rosa te llevaré Mi presidado en mi beso Con una rosa te llevaré Mi presidado en mi beso Con una rosa te llevaré Con una rosa te llevaré Me necesito quedándote Con una rosa te llevaré Con una rosa te llevaré ¡Oh, mira qué aburrida está tu cara, está tu cara! Pero mira que a dos ricas a tu cara, a tu cara Pero no te deprimas, no te pones mal Y a este ritmo dólar no lo tienes que pagar Pero no te deprimas, no, no te pongas mal, no, no Te deprimo nuevo, te siento, no te va a gustar, no, no Te modelas en la cadera, tú 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 sí, sí, sí Y a la hora de la futura, tú tú sí Y a mi vista, hoy vamos a ganar victoria Apretadito, bien, apretadito Y todos juntos, hoy vamos a ganar victoria El baile del trencito, el baile del trencito, el baile del trencito Seguro que va a gustar El tren, el tren Un pasito maderante, un pasito maderante, un pasito maderante Un pasito, el tren, vamos Chucu 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 chuc ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Chao, chao!